La piscina pasó a ser de algo opcional a una necesidad. Yo no puedo llevar a los hijos ahora a un sitio por el tema COVID. Entonces los niños están trancados en el diente. Pero quieren ir a la piscina. Pero quieren ir a la piscina, ¿qué hago? Muy bien, la piscina pasó de ser algo opcional a ser algo muy necesario. Con este tema del COVID, los niños, los hijos, se pasaban trancados en un apartamento meses. Y lógicamente no hay manera de yo poder llevarlo a un sitio abierto. Donde ellos puedan realmente quemar esa energía acumulada. Entonces, como vivimos en un apartamento, no sabemos cómo podemos hacer una piscina en el techo. Y la pregunta es que sí se puede. Una muy buena forma de ubicar la piscina en el techo de un edificio de apartamento. Es entender que eso es un peso. Un metro cúbico de agua usa mil litros. Y tiene un peso aproximado de dos mil cien kilogramos. De manera que este peso, que es una carga muerta, lo importante es dejarlo descansar en las estructuras que tengan menos luz. O sea, en las estructuras que tengan menos corte de momento. En las estructuras que tengan las paredes más cerca. Y las paredes más cerca normalmente se encuentran en los baños. Donde el ancho es 2.10 por 1.60. Ahí podemos apoyar el peso. Las estructuras más cerca también se encuentran en la escalera. Donde el ancho son 2.40 por 4 metros. Entonces, esto ayuda a que el peso baje de manera vertical. Ok, se descargue con el suelo. Y si podamos tener esa piscina donde los niños y los adultos se pueden bañar. Yo soy Paguetito Calderón. Me puede escribir sus comentarios ahora. Nos toca nada en YouTube. Y también a nuestro WhatsApp.